Encantado, me siento afortunado de poder ser parte de estas nominaciones. Creo que el Ariel es el galardón, el premio más importante que tenemos en este país. Es un premio muy importante y me siento encantado de estar nominado y de estar nominado por esta película, por Las Niñas Bien, en ese momento, no solamente en el 82, sino lo que ha seguido sucediendo y el peligro que tenemos de volver a caer en las mismas. Entonces, creo que por eso el público se retrató tanto. Aparte también fue muy interesante la manera en que abordó la historia y abordó los personajes Alejandra Márquez, porque podría ser un tema que podría irse mucho sin querer a la caricatura y fue todo lo contrario. Se fue a fondo, fue una delicia poder trabajar e interpretar los personajes con ella y bueno, yo creo que por eso ahí está el resultado y por eso tuvo tal conexión con la gente. Yo estoy encantado de poder estar nominado en estos premios. Creo que al final la Cineteca es un gran espacio para que suceda esta ceremonia y creo que también que el público tenga oportunidad de estar en los arieles, en los premios, pues creo que también es importante, es importante que el público se acerque cada vez más al mundo del cine, no al cine mexicano.